En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. La Secretaría de Desarrollo Rural de Michoacán realizará por primera vez una expo agroalimentaria como parte de las actividades de la Expoferia 2013, con el propósito de que más de 30 expositores michoacanos oferten sus productos. Así lo dio a conocer el Secretario Estatal de Desarrollo Rural, Ramón Cano Vega. Por primera vez vamos a organizar una expo agroalimentaria y esto significa que hemos corrido las invitaciones a los diferentes productores del Estado, no solamente a los que tienen una producción primaria y tendrán la posibilidad de exponer sus productos. El secretario dijo que cada uno de los productos que se ofertarán en la Expoferia 2013 serán de alta calidad y a precios accesibles. Vamos a tratar de que tengan venta al público de fruta de calidad, a precios módicos, pero también es importante de todos aquellos pequeños productores que se han dado la tarea de convertirse ya no productores sino pequeños empresarios transformando su producto. Manolo Romero, arquitecto encargado de la colocación de los stands, indicó que los visitantes podrán observar biodigestores así como huertos de traspatio. También vamos a tener por ahí un invernadero para demostrar cómo se puede obtener, ahora sí que bajo ambiente controlado, mayor producción y se va a tener un biodigestor, uno que vaya a producir energía a partir de las heces, igual otro biodigestor que va a estar produciendo biofertilizantes también para un huerto de traspatio. El secretario de Desarrollo Rural dijo que se realizarán conferencias magistrales para orientar a los ciudadanos sobre el cuidado del agua, cómo realizar muros y azoteas verdes, producción de hortalizas, entre otras. Con información de Dulce Arreaga, informa Cuasar TV.